Bienvenidos a cada uno de ustedes. Me alegro en ver los rostros que hace mucho que nos vemos. Era marzo, en el mes de marzo que nos reunimos ya hace mucho. Pero estamos en el libro de Juan, estamos yendo por medio del libro de Juan, el Evangelio de Juan, y vamos a dar principio donde dejamos de estar. Estábamos en Juan capítulo 8, si quieren ir en sus Biblias, Juan, el Evangelio de Juan capítulo 8, y terminamos con esto. Lo que estaba pasando es que Jesús estaba en el templo, y en este tiempo, cuando nosotros estamos viendo, Jesús estaba en el templo y estaba en el lugar de ofrendas. Esto es un lugar donde Jesús estaba hablando, donde nosotros estamos en este día. Jesús estaba en el lugar donde traían sus ofrendas. Y Jesús dice esto. Y lo dice a los religiosos, lo dice a los fariseos, los sadiseos. Él está hablando a los hombres religiosos. Y esto es lo que dice en el Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 21. Y aquí dejamos en marzo, dice, Otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. Y donde yo voy, vosotros no podéis venir. Palabras fuertes a los hombres religiosos. Él dice esto dentro del templo. Él dice esto a personas que están trayendo sus ofrendas. Una vez más. Y lo que queremos ver es que dice la palabra de Dios, da principio, otra vez les dijo Jesús. No es la primera vez que Él está diciendo estas palabras. Porque aquí, no tengan miedo, porque vamos a ir a un pasaje más liviano que esto. Están diciendo, hijo, les vinimos la primera vez y nos echó el pastor bien duro. Dice, otra vez les digo Jesús, yo me voy y me buscaréis. Pero en vuestro pecado moriréis. Y donde yo voy, vosotros no podéis venir. Una vez más, Él está hablando a los, el liderazgo religioso. Los que estaban encargados de llevar la iglesia a la presencia de Dios. Él está hablando a los religiosos. El liderazgo religioso. Los que tenían la obra de llevar el pueblo de Dios en los caminos de Dios. Él está hablando a los que tienen que dar el mensaje de vida por medio de Dios. Entonces, Él está hablando a ellos. Y la cosa que me agarró la atención es que dice aquí, pero en vuestro pecado moriréis. No dice plural, no dice en vuestros pecados. Hagan nota de esto. Dice aquí, pero en vuestro pecado moriréis. Es singular. Es un pecado. Es el pecado, el raíz del pecado que está hablando Jesús aquí. No es plural. No está diciendo pecados de adulterio, de borrachera, de droga, de todas estas cosas. Él no está usando plural. Él está usando la palabra pecado singular. El raíz del pecado es un corazón que no cree. Porque ellos no creían. Vino el Mesías y lo rechazaron. Vino el Salvador y lo rechazaron. Y Jesús dijo, donde yo voy, ustedes no pueden venir. ¿Por qué? Porque moriréis en tu pecado. Dice la palabra de Dios en Mateo 12, 31, dice así. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les sea perdonado. Todo será perdonado. Aún la blasfemia contra el Hijo de Dios. Pero hay un pecado. Que no es perdonado. Es la blasfemia del Espíritu Santo. Porque hay algunos que van a morir en su pecado. Rechazar a Jesucristo, el Mesías. Rechazar al único que nos puede salvar. Es singular. El pecado. Es rechazar al único Salvador. Jesucristo. Y el Espíritu Santo está a par de nosotros. Cuando nosotros creímos. Cuando nosotros aceptamos el Evangelio. Vino a par de nosotros el Espíritu Santo. Y dice, escucha. Porque te hablo a ti. Escucha lo que dice este hombre. Porque es para ti. Eso es el Espíritu Santo. Viene a par de nosotros. Y nos mueve el corazón. Y hay algunos que están inquietos. Porque el Espíritu Santo. Y dicen, ¿qué es esto? Esto es el movimiento del Espíritu Santo. Llamando. Les digo claramente que la obra. Escuchen. La obra del Espíritu Santo es atraernos a Jesucristo. Es la obra del Espíritu Santo. Traernos a Cristo. Esta es la respuesta. Él murió por usted. Él hizo esto por usted. Lo que nosotros merecíamos. Él lo hizo por nosotros. Si lo seguimos. Nos dirija a Jesucristo. Si lo seguimos aquí en la tierra. Lo seguiremos al cielo. A nuestro Señor Jesucristo. Pero dice una vez más. Otra vez. Les digo Jesús. Yo me voy. Y me buscaréis. Pero en vuestro pecado moriréis. Y donde yo voy. Vosotros no pueden ir. No pueden ir. Porque rechazan. Al único Salvador. Jesucristo. Hay dos destinos. Y nosotros. Somos los que. Hacen la decisión. De dónde vamos a estar. Por la eternidad. Yo les he dicho. Y les he enseñado. Que Jesucristo no manda a nadie al infierno. Hay una decisión. Y donde Él está. Hay algunos que no pueden entrar. ¿Por qué? Por el pecado. El pecado de rechazar. El movimiento del Espíritu Santo. Llamando. Y lo rechazamos. La obra del Espíritu Santo. Hay que rendirnos. Eso es lo que necesito. Sigue diciendo. En el. En el 24. Vemos un poquito más claro. La cosa en el 24. Si bajamos al 24. Versículo 24. Dice. Por eso os dije. Y está hablando una vez más. Que moriráis. En vuestros pecados. Porque si no creéis. Que yo soy. En vuestros pecados. Moriráis. Déjenme aclarar esto. Un poquito más. Lo voy a leer una vez más. Dicen el 24. Bajamos al 24. Pero eso os dijo. Dije. Que moriráis en vuestros. Y ahora es. Plural. Pecados. Esto es el adulterio. Esta es la borrachera. Esta es la droga. Estos. Estos. Son. Los pecados. Que uno hace. ¿Por qué? Hay un pecado. Que rechazamos. Rechazamos. Al Espíritu Santo. El movimiento del Espíritu Santo. Cuando él nos está llamando. Y lo rechazamos. Y entonces. Después que nosotros. Rechazamos. Después que aquellos. Que rechazan el Espíritu Santo. El 24. Pero eso. Os dije. Que moriráis. En vuestros pecados. Ahora es plural. Porque si no creéis. Que yo soy. Eso es el pecado. Si creéis. Que yo. Si no. Creéis. Que yo soy. En vuestros pecados. Morirás. ¿Por qué? Porque el movimiento. Del Espíritu Santo. Viene el año nuevo. Muy pronto. Y nosotros. Hacemos metas. En el año nuevo. Nosotros. Hacemos metas. Y queremos. Yo. Por muchos años. Dice. Yo voy. Dejar de tomar. Mar. Porque. Está destruyendo. Mi matrimonio. Está destruyendo. Yo voy. Dejar de esto. Yo voy. Dejar de eso. Y yo. Traté. De dejar. Todas estas cosas. En el año nuevo. Como muchos de nosotros. Pero no pude. No pude. Porque no. Tenía. El Espíritu Santo. Hay dos obras. Que hace el Espíritu Santo. Dentro del creyente. Primeramente. Nos atrae. A Jesucristo. Esta es la respuesta. Él es la respuesta. Él murió. Por vosotros. Y la otra. Es cuando nosotros. Nos rendimos. A la obra. Del Espíritu Santo. Es que atraernos. A Jesucristo. Porque la obra. De Jesucristo. Es llevarnos. Al Padre. Nos rendimos. A la obra. Del Espíritu Santo. Y nos atrae. Al Padre. Y cuando nosotros. Nos rendimos. Y aceptamos. A Jesucristo. Como nuestro Salvador. El Espíritu Santo. Ya no está. A par de nosotros. Mora. Dentro. De nosotros. Y en. Ese poder. Del Espíritu Santo. Nosotros. Podemos. Vivir. En victoria. Porque en el. Veintiuno. Él está diciendo. Jesucristo. Está diciendo. Moriráis. En tu pecado. Porque rechazaste. Al Espíritu Santo. Y en el. Veinticuatro. Dice. Y moriráis. En vuestros. Pecados. Porque el. Único. Que nos puede. Librar. De los pecados. Es Jesucristo. Y el poder. Del Espíritu Santo. Queremos. Cuantos. De nosotros. Varones. Quisimos. Parar. De tomar. Sabíamos. Que nos. Iba. Matar. Nuestro matrimonio. Pero no podíamos. Y la razón. Porque no podíamos. Es porque. El Espíritu Santo. El poder. El Espíritu Santo. No estaba dentro. Dentro de nosotros. Disculpa. Es plural. Nosotros. Luchamos. Tratamos. De caminar. Bien. Pero fallamos. Porque no nos. Hemos. Rendido. A la obra. Del Espíritu Santo. Que nos lleva. Al perdón. Lo he dicho. Muchas veces. Lo primero. La justificación. Perdóname. Límpiame. Lávame. Señor. Yo he pecado. Y te pido. Perdón. Y lo que nosotros. Merecíamos. En la cruz. Jesucristo. Murió. Por nosotros. Y nos rendimos. Al llamamiento. Del Espíritu Santo. A nuestro. Señor. Jesucristo. Y entonces. Después de la justificación. Por medio de la sangre. De Cristo. La santificación. Por medio de su Espíritu Santo. Nosotros. Vivimos. Como cristianos. En el poder. Del Espíritu Santo. Y por la victoria. Que Cristo. Tuvo. En la cruz. Solo el poder. Del Espíritu Santo. Nos da la victoria. Dice. Porque si creéis. Que yo soy. Dice el 24. Pero eso. Os dije. Que moriráis. En vuestro pecado. ¿Por qué? Porque si no creéis. Que yo soy. En vuestro pecado. Moriráis. ¿Qué es la cosa? No creen. En el Mesías. Jesucristo. Salvación. Jesús quiere decir. Salvación de Dios. Ahí es donde dejamos. En marzo. Él les dijo. A los fariseos. Él les dijo. A los. Religiosos. Moriráis. En tu pecado. Y porque. Rechazas. La obra. Del Espíritu Santo. Moriráis. En tus pecados. Y. Sigues. Viviendo. En pecado. Quiero que. Nos vamos a concentrar. En el libro. De Juan. Y entonces. Vamos a regresar. A Juan. Ocho. Y seguir. El próximo. Semana. Donde dejamos. Pero en cuando. Estuve. Leyendo. Donde dejamos. En marzo. Me llevó. El Espíritu Santo. A esto. Y esto. Se encuentra. En Juan. 1. Juan. 14. 1. No se turbe. Vuestro corazón. Creer en Dios. También. Creer. En mí. Que nuestro. En estos tiempos. Donde nosotros. Estamos. Son diferentes. De cualquier. Otro. Tiempo. Que nosotros. Hemos pasado. En esta vida. Y Jesucristo. Dice esto. En Juan. 14. 1. Dice esto. No se turbe. Vuestro corazón. Porque nosotros. Yo. Me preocupo. Por mi madre. Ya está. Ancianita. Nuestros abuelos. Y dice la palabra. De Dios. Que Jesús. Nos está diciendo. No se turbe. Vuestro corazón. No. 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 También. En mí. Hay muchas razones. Para que nosotros. Nos. Estemos. Preocupados. Hay algunos. Que perdieron. Su trabajo. Hay algunos. Que están. En el. Unemployment. Y se está terminando. Hay muchas cosas. Que nosotros. Podemos. Tener el corazón. Turbado. Pero Jesús. Dice. No se turbe. Vuestro corazón. A mí. Ores. Estas palabras. Para usted. En este día. No se turbe. Vuestro corazón. Creer en Dios. Creer también. En mí. Hagan un. Ajuste. A. Vuestro corazón. Y tengan. Paz. Creer. Dice la palabra. De Dios. Que el justo. Vivirá. Por fe. Yo creo. Señor. Que como. El año pasado. El año. Anterior. Cuando nosotros. Decimos. No sabemos. Cómo vamos a salir. De esta. No vemos. No vemos. Respuesta. Dios. Y él nos sacó. Adelante. Y aquí estamos. No se turbe. Vuestro corazón. Creer en Dios. Así como el año pasado. Así como ese año. Que era tan difícil. Creer en Dios. Creer. También. En mí. Y hacer un. Ajuste. A creer. Que Dios. Nos va a sacar. Adelante. Como lo ha hecho. Siempre. Filipenses 4.7. Dice así. Filipenses 4.7. Dice. Y la paz de Dios. Que sobrepase. Todo entendimiento. Guarda. Vuestro corazón. Y vuestros pensamientos. En Cristo. Jesús. Cristo. Es el Mesías. Él es el ungido. De Dios. Y dice la palabra de Dios. En Cristo. Jesús. Salvación. Quiere decir. Yahshua. Salvación. De Dios. Y la paz de Dios. Que sobrepasa. Todo entendimiento. No sé. Cómo. Cómo es posible. Que tengamos paz. En este tiempo. Porque estamos creyendo en Dios. Y también creyendo en Jesucristo. Y esto pasa todo entendimiento. Que nosotros podemos tener paz. En un tiempo tan difícil. Una vez más. Su nombre es Yahshua. Paz de Dios. Salvación de Dios. No ceder. No ceder. A la preocupación. No ceder. A la depresión. Creer en Dios. Cree también. En mí. Dijo. Jesús. Cómo es posible. Que el pueblo de Dios. Tenga paz. En un mundo. Con tanto problema. Con la epidemia. Tenemos una elección. Que parece locura. Hay tanto. Que está pasando. En estos meses. Pero que no se turbe. Vuestro corazón. Creer en Dios. También. Creer. En mí. Lo que damos a Dios. Creemos. Y nos confiamos. En Dios. Y eso. Es el camino. A Dios. Él es el que nos trae. A Dios. Juan 14. 6. Dice así. Y Jesús les dijo. Yo soy el camino. Y la verdad. Y la vida. Y nadie viene al Padre. Sino por mí. Ves Jesús. Y cuando él. Dijo esto. Él dijo. Yo soy el camino. Al Padre. Yo soy la verdad. Y yo soy la vida. Venir. Creer en Dios. También creer en mí. Porque yo soy. El camino. Dice el versículo 2. En Juan 14. 2. Dice. En la casa de mi Padre. Muchas moradas hay. Si así no fuera. Yo. Os hubiera dicho. Voy. Pues. A preparar. Un lugar. Para vosotros. Que nuestra. Confianza. Sea completa. En Jesucristo. Porque Jesucristo. Digo. En la casa de mi Padre. Muchas moradas hay. Y voy a preparar. Un lugar. Para vosotros. Tener confianza. Que él nos llevará. A este lugar. Juan 14. 23. Respondió Jesús. Y les dijo. El que me ama. Mi palabra guarda. Y mi Padre. Le amará. Y escuchen esto. Pongan atención en esto. Lo que dijo Jesús. Respondió Jesús. Y les dijo. El que me ama. Mi palabra guarda. Y mi Padre. Le amará. Y vendremos. A él. Esto es plural. El poder. Y el amor. De un Padre. Nuestro Padre. Dice la palabra de Dios. Nuestro Padre. Que está en el cielo. Nosotros. Como nuestros hijos. Lo ha compartido. Nuestros hijos. Corren. Al par. De nosotros. Cuando tienen miedo. Tienes miedo. Cuando están enfermos. Los hijos. Vienen a par. De nosotros. Y lo cariciemos. Hay caricio. Vas a estar bien. Hijo. Vas a estar bien. Hijo. Hijo. Dice la palabra de Dios. Cuando tienen miedo. Cuando se sienten enfermos. Cuando ya están cansados. Nuestros hijos. Lo que hacen. Es levantan sus manos. Y nosotros. Como padres. Ya sabemos. Que están cansados. Y los levantamos. Una vez más. Respondió Jesús. Y les dijo. El que me ama. Guarda. Mi palabra. Guarda. Y mi Padre le amará. Y dice esto. Y vendremos. A él. No solamente el Padre. Pero el Hijo. Y el Espíritu Santo. Esto es plural. Iglesia. Esto es plural. Dice. Y vendremos. A él. No para ahí. Dice aquí. Y haremos. Es plural. Y haremos. Morada. Con él. Qué hermoso. Dice. Vendremos. A usted. Y haremos. Morada. Con usted. En tu casa. En tu matrimonio. En tu vida. Vendremos. A usted. Y no solamente. Vamos a. Venir. Pero vamos a. Morar. Contigo. Y cuántos. En su corazón. Están diciendo. Amén. Que así sea. Ven y mora. En mi hogar. Que es tan. Necesario. Hoy. Ven. Y dice. Vendremos. Y moraremos. Con vosotros. Eso es. Promesa. De Dios. Haremos. Morada. Con usted. Para permanecer. Con ustedes. Para. Amén. Para. Para. Morar. Con usted. En tu hogar. Para. Quedar. Ahí. El padre. El hijo. El espíritu santo. El plan de Dios. Es perfecto. El espíritu santo. Nos llama. Nos llama. A la respuesta. Que es Cristo. Que murió en la cruz. Por mis pecados. Quieran muchos. Nosotros venimos a la cruz de Cristo. Y le ponemos nuestros pecados. Y nos da vida. Y vida en abundancia. Dice el 3 así. Si así no fuera. Y si. Y si me fuera. Disculpa. Y si me fuera. Y os prepararé lugar. Vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo. Para que donde yo estoy. Vosotros. También. Estéis. En esto. En que él dijo. Jesús. Y si me fuera. Eso es muy importante. Porque lo que vemos. Es que. Jesucristo. No le quitaron la vida. Sino él fue. Yo soy el camino. Y ese camino. Que él tomó. Era la cruz. Donde nosotros. Merecíamos. Él lo tomó. No lo forzaron. No lo tomaron. Y. 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 Porque él pudo mandar. Un. Legión. De ángeles. Para protegerlo. Pero se entregó. Como un cordero. Al matadero. Él fue a la cruz. Él se entregó. Para nosotros. Os prepararé. Un lugar. En cuando él está hablando. De preparar un lugar. Para nosotros. Él no está hablando. De la resurrección. Él no está hablando. Del Espíritu Santo. Que viene. Y mora con nosotros. Que estas cosas. Son ciertas. Ves. Estuve hablando. Con alguien. De la cruz. Y muchos pensaron. Que cuando Jesús. Aún. Aún los apóstoles. Aún los discípulos. Pensaron. En cuando Jesucristo. Murió. Era el fin. Cuando Jesucristo. Murió. Y resucitó. Eso era el principio. Del principio. Para nosotros. La vida eterna. La vida eterna. En cuando Jesucristo. Murió. No era el fin. Era el principio. Del principio. La victoria. Para cada uno. De nosotros. Porque resucitó. Y dijo. Voy a preparar. Un lugar. Para ti. El principio. Del ir. En ese camino. Era que él murió. Por nosotros. Me entrego. Y ese camino. Me va a llevar. A la cruz. Donde yo voy a morir. Por usted. Pero voy. Resucitar. Al tercer día. No era el fin. Era el principio. Del principio. La cruz. Él va a preparar. Un lugar. Para nosotros. Pongan atención. Si en cuando uno. Invita a alguien. A su hogar. Lo prepara. Lo prepara. Y cuando alguien. Va a venir. A tu casa. Dice. Vamos a invitar. Al pastor. A la casa. Y el esposo. Está limpiando. Le está ayudando. Y estamos limpiando. Y preparando. Para invitar. Para dar la bienvenida. Había un cantante. Keith Crink. Y dijo esto. Porque acordémonos. Que dijo Jesús. Yo voy a preparar. Un lugar. Para usted. Tomen eso. Tomen eso. Literal. Tomen eso. Personal. Yo voy. A preparar. Un lugar. Para usted. Dice la palabra de Dios. Que en tres días. Creo Dios. A este mundo. Y vemos. Qué hermoso es este mundo. Vemos los montes. Y el sol. Cuando se levanta. El sol. Cuando cae. Vemos los aves. Vemos los animales. Vemos lo que creó Dios. En tres días. Escuchen esto. Jesús dijo. Yo voy a preparar. Un lugar. Para usted. Voy a preparar. Un lugar. Para usted. Hermanos. En tres días. Creó este mundo. Ya tiene dos mil años. Preparando. Un lugar. Para usted. ¿Cómo es este lugar? Que él está preparando. Para nosotros. Me pongo a pensar. Jesús dice. Pues todavía no está listo. Porque este lugar. Es hermoso. Este lugar. Es para usted. Voy a preparar. Un lugar. Para vosotros. Y vendré otra vez. Jesús no es un hombre. Que miente. Él dice. Yo voy a venir. No te desesperes. En esperar. Porque lo dijo. Él va a venir. Y esto es. El gran reunión. Que nosotros vamos a tener. Con nuestro Señor. Nuestro Señor. Jesucristo. Un gran reunión. En la era final. Nosotros vamos a llegar. Nosotros vamos a llegar. Es el lugar. Es el lugar. Donde él está. Preparando. Para nosotros. Hay algunos. Que piensan. Que el morir. Es todo. Ya. Es fin. No. Él tiene un lugar. Para nosotros. Eterno. Para que nosotros. Estemos ahí. Dice la palabra. De Dios. Que en ese lugar. Las calles. Son de oro. Eso dice la palabra de Dios. No es un cuento. No es un fantasía. Que allá en el cielo. Pues yo creo. No. La palabra. Lo dice. Que las calles. Son de oro. Y las puertas. De perla. Pero por eso. No queremos estar allí. Queremos estar ahí. Porque nuestro Señor. Nuestro Salvador. El que nos ha perdonado. Todos mis pecados. Me ha invitado. Y dice. Entrar. En el descanso. Entonces. Por eso. Nosotros. Queremos estar. Ahí. No por las calles de oro. No por las puertas de perla. No. Porque nuestro Salvador. Va a estar ahí. Nosotros. Queremos. Estar ahí. Dice el cuatro. El cinco. Así. Y sabéis. Y sabéis. A dónde voy. Y sabéis. El camino. Y le dijo. Tomás. Señor. No sabemos. A dónde vas. Cómo. Pues. Podemos. Saber. El camino. Ver lo que. Tomás. Dijo. Era sincero. Yo no sé. ¿Se acuerdan del ciego. En cuando. Dijeron. Este hombre. Hablando de Jesús. Los fariseos. Los religiosos. Dice. Este hombre. Es pecador. Hablando de Jesús. Los religiosos. Dijeron. Esto. Este hombre. Es pecador. Lo sabemos. Y el ciego. Dijo esto. Si es pecador. No lo sé. Yo sé. Una cosa. Que yo era ciego. Y ahora veo. Yo no entiendo todo. Yo no entiendo. Todo. El hombre ciego. Dijo eso. Si es pecador. O no es pecador. No lo sé. Lo que sí sé. Es que yo llegué. Un domingo. El Espíritu Santo. Vino a par de mí. Y me dijo. Escucha. Porque esta es la respuesta. Jesús es la respuesta. Y yo no entiendo. Todo lo que pasó ahí. Pero yo sé una cosa. Que yo era ciego. Y ahora veo. Eso es lo que dice. La palabra de Dios. Y Tomás. Lo que él estaba haciendo. Ser sincero. Y le dijo. Tomás. Señor. No sabemos. A dónde vas. No entiendo. Dice. ¿Cómo pues. Podemos saber. El camino. Es como un padre. Que le dice. Un hijo. Que le dice. A su padre. No sé. Me acuerdo una vez. Mi hijo. Mi hijo. El mayor. Y cuando él estaba chiquito. Había unos hermanos en la casa. Me dijo. Hermano. ¿Qué tal de esto? Y yo dije. No sé. Y mi hijo me miró. Y se metió. Me dijo. Me dijo. Cuando ya estaba grande. Me dijo. ¿Sabes qué papá? Yo entré a mi cuarto. Y yo no podía entender. Como tú no sabías. Si tú lo sabes todo. Y él estaba confundido. ¿Cómo que mi papá no sabe? Tomás. Era sincero. Y dijo. No sabemos el camino. Y Jesús. En su amor. Le da la respuesta. Y Jesús le dijo. Tomás. Dice la palabra de Dios. Y Jesús le dijo. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Y nadie. Viene al Padre. Sino por mí. Vea. Jesucristo dijo. Yo soy el camino. Lo que el mundo dice es. Hay muchos caminos. Todas las religiones. Escuchen. Todas las religiones. De este mundo. Nos lleva a Dios. Hay muchos caminos al cielo. Eso dice. El mundo. Pero Jesús dijo. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Y nadie. Viene al Padre. Sino. Por mí. Solamente hay un camino. Y ese camino. Llevó a Jesucristo. A la cruz. Para nosotros. Él murió por nosotros. Él es el único camino al Padre. Porque saben que. Buda no murió por usted. Confusos. No murió por usted. Mohammed. No murió por ustedes. Jesucristo. Jesucristo. Murió. Por vosotros. Como nuestros hijos. Como nuestra madre. Madre te quiero tanto. Hijo. Hija te quiero tanto. Que muero por usted. Yo muero por usted. Jesucristo no solamente dijo. Yo muero por usted. Lo hizo. Él murió. Él dijo. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Y uno sigue. Buscando. Juan 10.10. El ladrón no viene. Sino para abortar. Matar. Y destruir. Hablando del otro. El enemigo. El que atrae al mundo. Dice. El ladrón no viene. Sino para hurtar. Matar. Y destruir. No solamente a usted. No solamente tu matrimonio. No solamente tu hogar. Pero tu vida. El ladrón viene. A hurtar. Matar. Y destruir. Yo he venido. Hablando de Jesús. Para que tengan vida. Y vida en abundancia. ¿Qué es la razón de la vida? Es todo. Me acuerdo. Estando en mi casa. Teniendo una casa. Hermosa. Una esposa. Un hijo. Todo. Y me sentí vacío. El rico. Teniendo todo. Y en su corazón. No tiene nada. Había un hombre. En Nueva York. Y dijo. Rodeado. De miles de personas. Y soy el hombre más. Solo. Solo. En todo el mundo. Tanta gente. Alrededor de mí. Y me siento tan vacío. Me siento tan solo. Dice. El ladrón viene a hurtar. Matar. Y destruir. Pero Jesús dice. Pero yo he venido a dar vida. Y vida. En abundancia. La pregunta es. ¿Lo quieres? Porque ahorita. El Espíritu Santo. Está aparte de ti. Y está diciendo. Esto es lo que has. Estado buscando. Toda tu vida. Hemos buscado. Hemos buscado. Hemos buscado. Hemos buscado. En muchas áreas. Y no lo hemos encontrado. La invitación es para usted. Hoy día. Él es el único camino. Él es el único que da vida. Él es el único verdad. temperature. Solamente Cristo. Cristo dijo. Nadie viene al padre. Sino por mí. regresamos a donde dimos principio y otra vez le dijo Jesús yo me voy y me buscaréis pero en vuestro pecado moriréis y donde yo voy vosotros no podéis venir ¿por qué? porque rechazamos el único el único camino el único verdad el único que puede dar vida no solamente vida en abundancia porque las cosas que son gratis son las cosas más preciosas las cosas que compras tienes que guardar cuidar, pintar, arreglar pero lo más hermoso es gratis tu madre, tus hijos tus nietos tu esposa todo lo más gratis el aire el sol todo lo más precioso en este mundo es gratis eso viene de Dios que nosotros podemos hacer una decisión y decir eso es lo que yo quiero voy a pedir que se pongan de pie voy a invitar a Arlene que pase y vamos a orar Padre en este momento estamos clamando estamos llamando Señor hay algunos que han buscado en varios lugares pero tú vienes a invitarnos a tu presencia vienes a dar vida y vida en abundancia en el mundo el hurtar matar y destruir bien lo sabemos y como ese hijo esa hija venimos a ti Padre Señor que tú nos levantes que tú nos salves Señor en este momento con todo rostro inclinado con todo ojo encerrado si hay alguien aquí que quiere decir eso es lo que yo quiero eso es lo que yo necesito eso es lo que yo he estado buscando todo mi vida Espíritu Santo yo sé que tú me estás llamando al que me puede perdonar al que me puede limpiar al camino al Padre si hay alguien aquí en este momento que tengas el valor de levantar tu mano en este momento y decir aquí estoy eso es lo que yo quiero eso es lo que yo necesito perdóname Padre si hay alguien aquí levanta tu mano amén gloria a Dios aleluya gloria a Dios le damos gracias a Dios porque Él nos ofrece ofrece vida eterna alguien más en este momento Dios te bendiga que Dios te bendiga aleluya que Dios te bendiga aleluya Padre te damos gracias por este tiempo que estamos aquí una vez más de nuevo alabando tu nombre como una congregación te damos gracias a ti porque tú has abierto esta puerta te damos gracias por los visitantes Señor que tú los guardes en el hueco y te pedimos en el camino a nuestro hogar que podamos meditar en lo que tú nos has hablado a nosotros personalmente Señor te pedimos esto en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo y su pueblo dijo amén vamos a cantar un cantico más que Dios los bendiga amén